Sí, gordo, esto está terrible, duele la cuarentena, ya llevamos cuatro, cuatro horas, en cuarentena esto está terrible, gordo, tengo que aguantar a toda mi familia, ¿tú cómo vas? Es terrible, ay, ¿yo qué voy a hacer ahorita sin más tanto tiempo? Sí, ¿cómo? Ay, que llame a mi tía Yolanda, voy a llamar a mi tía Yolanda, es mi súper mega teléfono que tiene minutos y limitados. Sí, gordo, a mí también me pasó eso. Aló, ¿qué voy a hacer Yolanda? ¿Cómo le va? ¿Cómo que con quién? Pues con su ley. Ay, tía Yolanda, quería llamarla y preguntarle cómo está, asustada, y eso por qué tía, por las diademas, las balacas, ah, no tía, no son balacas, son coronas, el coronavirus, sí. Ah, no, pero no tiene por qué asustarse, tía, y ya hizo algo de mercadito, sí, ah, 48 rollos de papel higiénico, no, dos voltos de arroz y tres de azúcar. Ay, tía, y no cree que usted está como exagerando mucho, no es que usted vive solita. Pues yo sé que usted come mucho, pero para 48 rollos no es como mucho. Muy exageradita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el día? ¿Vos dos sonríes? Ay, pero que sepa lo bueno que la pasamos en cuarentena. A esta muchachita que se la pasan al celular todo el tiempo, sí. ¿Por qué, tía? Oiga, tía, yo quiero pedirle perdón aprovechando todo este caos, porque es que como a veces uno se dedica a los quehaceres, al trabajo, al hogar, uno se olvida de la familia, ¿sí me entiende, tía? Y quiero pedirle perdón. Es más, prometo que pasando esto del coronavirus, voy a ir a visitarla, porque lo más importante es la familia, ¿sí, señor? Sí, bueno, tía, la quiero mucho. Abuelo, tía, la voy a ir al círculo por el cabrón de la foto. Cuídate mucho. Ay, sí. Bueno, hasta luego, pues, tía. Esa tía mía que es una charla bacana, bacana, mi tía Yolanda, ¿se acuerda, papá? Ajá, ajá. Ay, y yo con todo eso que tengo que hacer de oficio, y yo aquí senta otra. Pero, mamita, vaya, 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 así, ¿o qué? Voy a hacer un poquito de la casa. Que la casa está sucia, yo después le ayudo, mi amor. Ay, bueno, pero que sea verdad, Julio. Antonia, ayúdala, su mamá se la hacía, hombre. Ay, no, pues, estoy muy ocupada, bueno. Suerte, eso. ¿No hizo qué, gorda? Estoy muy ocupada, Dari. ¿Ya hizo tareas? Tengo tiempo, pues, voy a hacer mañana, o sea, mañana. No, 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 a ver, por allá. No, señora, la quiero ver haciendo tareas. Uy, ya voy. Ay, ya quedó esto barridito, pero ¿saben qué? Como que le falta una trompeadita para que huela rico. ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, ya vengo, voy a hacer trompero. Uy, 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 yo voy a ir al baño. Tanta guapanada, Cojimón me está haciendo daño. Ojalá, ojalá haya papel en ese baño, hombre, que con esta enfermera... ¡Ay, me volvió asqueroso! Ya sé que se va a gastar todo el papel en estos días. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, me volvió asqueroso! ¡Mi celular! ¿Quién cogió mi celular? Afuera, tú cogiste mi celular, no, obvio, tú no. ¡Yo no! ¡Yo no le cogiste mi celular! ¡Papá, mi celular! ¡Ay, me voy a atrapiar porque me falta un pedacito barrera aquí! ¿Y dónde está la escoba, Antonio? ¿Se acogió la escoba? Obvio no, mamá. O sea, ¿cómo se te ocurre que va a coger una escoba? ¿Usted cogió a mi almohada? ¡Con qué locura, tu almohada! ¿Dónde está mi almohada, suena? ¡Pero si la baliza, se acerró! ¿Qué me hicieron la almohada? ¿Me hacen el morido en la escoba porque yo quiero venir? ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Esto no parece una familia! Son cuatro días acá encerrados y vamos a estar así peleando. Ven, alba y primero. Yo cómo extraño esos tiempos cuando nos reuníamos todos y jugábamos y compartíamos. Oigan, ¿sí? Mejor venga, les leo algo. Sí, 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 venga, mi amor. Venga, mi amor. Yo no quiero leer nada, abuelo, por lo nada. Antonia, hágale caso a su abuelo, siéntase aquí. Por favor, mi hijita. Vámonos, mamita. Me hagan tanto mal acá. A ver, y dice la Santa Biblia. A ver. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová vuestro Dios. Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele del castigo. ¡Sea gordo! Como dice ahí, que rasgar los vestidos y no sé qué. Yo no voy a dañar mi vestido, ¿bueno? No, mamita, eso me está diciendo ahí. Mire, cuando yo estaba chincha así, bien chiquito, su abuelo me explicaba ahí, cuando estábamos almorzando, me decía lo siguiente. Lo que pasa es que rasgar los vestidos significa arrepentirnos de corazón. Pues, si usted cree que es que esta situación que estamos viviendo es porque sí. Esto tiene una razón de ser. Y venga, le digo una de las cosas, mire. Estamos todos aquí, pero ni la plata, ni la ciencia, ni todos esos conocimientos le van a servir a usted. A todos, todos nos podemos enfermar y a todos nos puede pasar lo mismo, ¿síbe, mi amor? No, pero es que yo sí creo que todo esto que está pasando es culpa de Dios, porque lo envió, lo mandó y mire cómo nos tiene encerrados. Ay, por Dios, Antonio, ve a las cosas que está diciendo usted. ¿Usted cree que esto es culpa de Dios? No se acuerda hace unas semanas cómo estaba la sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Primero, es que aprobando la ley del aborto. ¿A todos los niños? Bebes de siete meses en las pancitas, aprobando que sean matados por sus mamás y por todas esas organizaciones encargadas de todo el cuidado de la familia. Y fuera de eso, entonces, es de también las feministas, ¿o no, Dios? Sí, sí. Claro que sí. Hay que luchar por los derechos y los deberes de las mujeres, ¿no? Al maltrato, así como a sus amigas, claro que sí, muy bien. Pero no virigas en la mitad de la plaza, mostrando pelo para todo lado. ¿Y qué me dice la violencia, la intolerancia, unos peleando contra otros? No, mejor dicho, mamita, esto que viene es consecuencia de tanta dureza en el corazón del hombre. Y es que, dígame si no, con toda esta situación, no nos vemos frágiles, débiles, delante de toda esta situación. No hacen sino los gobernantes pelear entre ellos para ver qué van a hacer. O no, mamita, o no. Es cierto, mamita. Necesitamos de la misericordia de Dios para pasar este gran momento. Así es. Oye, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo que me enseñaba su abuelo? ¿Qué, Dario? Ahí en lo que dice y lo que no leyó, es que todo esto se soluciona con el amor de Dios. No hay más. Oye, Dario, me parece impresionante cuando dice que Dios se duele el castigo. O sea, que él no es que esté feliz. Ah, no. Él no quiere. Él no quiere hacer eso. No, es que él es padre. Y como padre, ama a sus hijos. Pero es que cuando los hijos se portan mal, hay que asumir la consecuencia. Pao, pao. ¿Claro que sí? Oiga. ¿Y por qué no hacemos otra cosa? ¿Celebramos? ¿Qué vamos a hacer? Oiga, sí. En estos días, por ejemplo, podemos jugar parques, ajedrez. O sea, sí. Ustedes no saben eso porque se la pasan y saludan. ¿O bailar? Yo puedo lavar las ventanas. Oiga, sí, ¿o bailemos? ¿O bailemos? ¿Qué dijo bailemos? Que nos borramos esto, mijito. ¡Ah, sí! Borramos esto, pa allá, a ver. Ayúdenme a mi papá. Ayúdenme a mi papá. Eso sí. Y como estamos en la iglesia con Dios, pues dancemos para Él. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso. Eso que pasa. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Oh, 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 oh. Eso. Ha, 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 ha. Has ven un lado, me despertaste, me diste vida. Me transformaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. ¡Ah, no, no se les olvide! Aprovechen el tiempo a ponerse a cuentas con Dios, ¿vale? La noticia más importante del momento, présteme mucha atención, está en el libro de Job, En la palabra de Dios, el capítulo 1 nos dice que Dios estaba totalmente agradecido y enamorado de un hombre llamado Job, porque era un hombre recto y justo, que le amaba mucho. Así que Satanás, no contento con esto, le dijo, no es cierto que él te ama. Él te ama por todo lo que le has dado. Y es verdad, Job tenía muchas riquezas. Tenía ovejas, camellos, tenía 10 hijos y no le faltaba el dinero, tenía muchos, muchos empleados. Entonces Dios le dijo, puedes quitarle lo que tiene, a ver si Job deja de amarme. Yo sé que no será así. Entonces, ¿sabes qué pasó? El primer día en que Satanás dispuso a irse en contra de Job, le llegaron cuatro malas noticias. La primera resultó ser que del cielo descendió fuego y sus ovejas todas fueron quemadas y también sus pastores murieron. Luego llegó la segunda mala noticia y es que sus camellos los habían capturado otra ciudad y también sus cuidadores murieron lamentablemente. Luego también tuvo otra muy mala noticia. Todos sus criados habían muerto, todos sus trabajadores. Y la última noticia, ¿recuerdan que tenía 10 hijos? Todos sus hijos estaban reunidos en casa del hermano mayor. Y allí todas las paredes se fueron abajo y los 10 hijos murieron. ¡Qué camalidad! ¡Qué camalidad! ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Camalidad? No, calamidad. Tan dura fue para esta familia y más para Job. Entonces, ¿sabes qué hizo Job? Job se postró y adoró a Dios. ¡Oh, qué actitud tan sorprendente! Agradeció a Dios por lo que le había pasado. Y es que Job más adelante dijo, ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? ¡Oh, qué lección tan importante! Por eso, queridos amigos, tenemos que comprender estas palabras de Job. En todo tiempo debemos darle gracias a Dios por lo bueno y por lo que no es tan bueno también. Porque solamente de él es todo lo que tenemos. Tu vida y la mía. Así que aprovechemos este tiempo y adoremos a Dios por todo lo que nos da. ¡Chao amigos! ¡Bendiciones! 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 Los saludos desde la fiesta en casa. Sí, la fiesta en casa. Porque en estos días, por el coronavirus, nos quedamos en casita. ¡Les saluda Alegría! Hoy estamos confiados en Papito Dios, porque aunque afuera hay mucho temor y miedo porque dicen que ese coronavirus nos está dañando nuestra nariz y nuestros pulmones y está dañando a muchos niños y a muchos adultos en todo el planeta Tierra. Pero nosotros debemos estar confiados en Papito Dios. La Palabra de Dios dice en el Salmo 121. Al salir mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice Papito Dios. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Colombia. Papito Dios dice que Él guarda a Colombia y que Él no se queda dormido. Él está todo el tiempo pendiente de nosotros y del mundo entero. También dice la Palabra de Dios en el Salmo 121, versículo 6, ah no, versículo 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Papito Dios nos dice en su Palabra que debemos confiar, debemos confiar en Él, debemos confiar en que Él tiene cuidado en nosotros, que Él está muy pendiente del mundo entero. Y así que vamos en estos días de estar en casita, vamos a cuidar a nuestros papitos, a nuestros abuelitos, vamos a ayudar a la mamita con los asedos de la casa, a adelantar muchas tareas y vamos a confiar en Papito Dios. Vamos a orar por Colombia, que Papito Dios es guardando a Colombia y llenándola de salud y de su presencia. Dios los bendiga amiguitos. Y esto fue La Fiesta en Casa con Alegría. Hola amiguitos del programa La Fiesta, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos desde el Ministerio Castillo Feliz y vamos a ver qué están haciendo el parche de Pampanín. Hola Mariposa Anita. Hola Pampanín. Hola Trenita. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Aquí jugando que estamos más aburridas. Están aburridas. ¿Y por qué están aburridas? Porque nuestra mamá nos quiere dejar ir al parque. ¿Cómo así? Con el coronavirus. De verdad, yo no me acordaba que estamos en la cuarentena del virus. ¿Cuarentena? Sí, la cuarentena. No, Papanín, así no se dice. Mi mamá dice cuarentena. Ah, lo siento. Y está toda preocupada. Yo no sé por qué. Ay, no. Miren, no se preocupen. La palabra de Dios en el Salmo 46.10 dice, Estad quietos y entended que yo soy Dios. O sea, que no vamos a hacer nada. O sea, que el Señor nos manda a decir que nos mantengamos ocupados y no preocupados. Que Él se va a ocupar de todas las cosas de afuera y nosotros vamos a estar quietos en la casita. Así, de fácil. Ay, no, pero eso es muy aburrido. Uno no va a hacer nada en la casa. ¿Y si les digo que se pueden hacer muchas cosas bonitas? ¿Y cómo qué? Ah, le voy a decir cómo qué. Primero, Estrellita, ¿tú qué sabes hacer? Eh, dibujar cuentos de Estrellita. Mmm, qué bien. Imagina como si estuviera ya volando por toda la Tierra la gente salida. Ay, ¿y si te haces un cuento de eso? ¡Guau! Sería súper chévere. Serías famosa. Sí, a ver, ¿tú qué sabes hacer, mariposita? Pues mi mamá me puso a aprender a tocar piano. Mmm, qué bien. Y si te imaginas tú en la cuarentena abriendo las ventanas de tu casa tocando el piano y cantando y que toda la gente diga, uy, miren, ellos están lo más de felices, no están preocupados. ¡Oh! Ay, sí, con mi mamá todo el tiempo pelea que yo casi no practico. Pues puedo aprovechar, practico, me coloco retos de tiempo y aprendo muchas canciones. Sí, ¿sí, listo? Ay, sí, me gusta. Bueno, entonces, rápidamente, les voy a dar unos tips de lo que se puede hacer en la casa. Número uno, hacer un concurso del que se bañe mucho más rápido. ¡Oh! Digamos, el día uno va a gerenciar Estrellita. ¡Ay, sí! Entonces, ella se va a encargar de que todos se bañen rápidamente y al que se bañen más rápido, Estrellita le da un premio. ¡Uy, sería súper chévere si mi mamá no está todo el tiempo tocándome la puerta del baño! Sí. Número dos, digamos, Mariposa Anita se va a encargar de que no se prendan todos los televisores al tiempo en la casa, sino que haya un televisor y todos puedan ver el programa en familia. Ay, sí, ¿sí, cierto? Sí, porque Estrellita sola se encierra en su habitación a ver televisión. En cambio, podemos ver una película todos con Maispiro. Listo. Y chocolate. Y chocolate. Número tres. Tres. Número tres. Entonces, buscar todos los juegos de mesa que hayan dentro de la casa. ¡Uy, sí! Uno, uno, uno. Yo tengo un par que es. Muy bien. Yo tengo un uno. Y yo tengo un dominó. Listo. Entonces, yo me voy a encargar ese día de que el que mejor haga los juegos, el que sea buen participante, les voy a dar un premio. Ese es el número tres. ¡Uy, sí! Y como todo no puede ser juego, el tip número cuatro es que mamita o papito se van a encargar de dirigir o gerenciar el día número cuatro. ¿Cierto? ¿Y qué van a hacer? En el día número cuatro, digamos, se van a atender las camitas. Entonces, van a decir, Estrellita, tú tiendes las camas. Eh, Mariposa Anita, tú lavas la losa. Eh, Pampanín, tú haces el desayuno. Y entonces, todos vamos a trabajar. Ay, pero eso es lo que hace mi mamá todos los fines de semana. Pero el que haga mejor su actividad va a recibir un premio. ¡Ah! ¡Uy, sí! Y podemos competir las dos. ¿Quién tiende más rápido la cama? ¡Yo! Sí. No, yo, yo. Y si ustedes tienen mejores ideas para jugar dentro de la casa, las pueden hacer. Lo importante es estar ocupados y no preocupados. ¡Ay, sí! Mira que eso me hace acordar algo que me enseñó papito Dios en su palabra en Juan 16, 33. Porque siempre nosotros vamos a encontrarnos con enfermedades y los papás preocupándose. Ajá. Siempre vamos a tener problemas y siempre vamos a encontrar aflicciones. Pero él dice que él venció el mundo. Es decir, que todo está vencido y ganado. ¡Uy, muy bien! Listo. Entonces, así quedamos. No se le olviden los tips. ¡Ay, sí! Y por encima de todo, estar ocupados y no preocupados. ¡Ya no! ¿Sí? Vamos a leer la Biblia. A orar en familia. Todas esas cosas las podemos hacer. ¿Listo? ¡Hágalo en su casa! A mí también. Eso como dice Estrellita. ¡Hágalo en su casa! ¡En tu casa! Bueno, que Dios les bendiga a todos. Los amamos mucho. ¡Chao, chao, chao! ¡Hola a todos amiguitos de nuestro programa La Fiesta! Por nuestra emisora Nuevo Continente 1460 AM. Hoy estamos transmitiendo desde nuestra casa estudio para todos ustedes, nuestros televidentes. A continuación, nuestra primera entrevistada de cómo se ha sentido en este tiempo de cuarentena. ¡Adelante! Hola amiguitos, ¿cómo están? Miren que les tengo una buena noticia. Miren que hoy estaba ayudando a mi mamá a hacer oficio. Y adivinen qué, encontré mi otra media. ¡Hágalo en su casa! ¡Wow, burbujita! Y es que esa es una gran noticia. Porque ahora, gracias a todo el tiempo que tenemos, lo que no había aparecido, ya está apareciendo. ¡Ah! ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! Atención extra, extra importante para todos nuestros televidentes. Nos acaban de confirmar, está científicamente comprobado que el papel higiénico no es la cura, no es la vacuna, no es la solución contra el coronavirus. Así que, señor, señora, tranquilícese, por favor, deje papel higiénico para el resto de la humanidad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí? ¡Ah! Ok. Tenemos otro reportaje de nuestros entrevistados en cuarentena. ¡Adelante! Hola Alejandro, otra vez soy yo. Porque es que en la casa no hay nadie más, entonces vine otra vez. Y es que les tengo otra nueva noticia. Es que, es que, yo le estoy orando mucho a Dios a que mis papás me predicaran ante la palabra de Dios. ¡Y así fue! ¡Bien! ¡Guau! Esa es una gran noticia y un gran ejemplo de lo que podemos hacer en este tiempo. Aquellos papitos sería genial, maravilloso. Aprovecharán para enseñarle la palabra de Dios a todos los niños de la casa. ¡Es espectacular! ¡Qué buena noticia! A continuación, quiero darles un informe de lo que ha pasado en este tiempo. Nos han comunicado que las personas, al estar estas mañanas por sus ventanas, podían contemplar la Torre de Colpatria y la Montaña de Montserrate. Lo que significa que los índices de contaminación han disminuido. Y es que el coronavirus consiguió lo que muchos a favor del medio ambiente andaban buscando. Que los índices de contaminación se redujeran. ¡Y lo hemos logrado! ¡Ay!